Hola Lúbicos. Bienvenidos a Atma Games. Súperas de videojuegos. Muy buenas Atmánicos. Hola. Bienvenidos a un nuevo especial. Hoy tenemos un especial sobre el profesor Leighton. Muy especial, es que es un momento muy especial. Sí. Es una saga muy conocida, ¿no? Sí, sí, es una saga muy conocida y querida, sobre todo pues para los amantes de la DS, la 3DS, porque han salido todas las entregas en estas consolas. Las tenemos aquí presentes, aquí en la mesa podrán ver las 8 entregas que han salido. Sí. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre esta saga, sobre todo tú que conoces más en profundidad. Has jugado a todas las entregas. Yo solo he jugado a dos de las entregas y las he completado, pero bueno, puedo dar alguna pincelada de alguna idea que me ha surgido tras jugarlas, ¿no? Bueno, es una saga que nace en Nintendo DS, allá por el año 2007-2008 más o menos. Y es, bueno, prácticamente toda la saga consiste en resolver puzzles, ¿no? Nos encontramos en diversos escenarios con diferentes personajes, aunque los principales son el profesor Leighton, que es ahí el nombre, y luego, bueno, pues un acompañante, ¿no? Un ayudante, un niño, que se une a este señor, a este profesor, para ir descubriendo misterios, ir resolviendo casos que se van dando. Exactamente. Estamos hablando de Luke Triton, o Luke Triton, o como lo quieran llamar. Y bueno, la verdad es que está muy bien. Aparecen más personajes a lo largo de las diferentes entregas. Y bueno, decir que al principio empezó, evidentemente como todas, todas las sagas que surgen desde el principio, pues parece algo muy sencillo, parece que los puzzles son fáciles de resolver, pero me llevé una sorpresa, porque, bueno, yo por lo menos no empecé a jugar la saga, o sea, desde el principio, sino a partir, no recuerdo quién entrega fue la primera, creo que fue la del legado de los exalantes, que íbamos a jugarla juntos, y en ese momento no la terminamos. Sí. Y luego al cabo de... Esa estuvimos jugando los dos, que nos pasábamos la consola, cuando un puzzle no lo conseguía resolver uno, se lo pasaba al otro y lo conseguía, y viceversa. Y estábamos ahí entre los dos, avanzando poco a poco en el juego, luego la dejamos a la mitad, y pues la has retomado y la finalizaste completa, ¿no? Exactamente. En orden distinto. En orden distinto, que sí, no seguiste la línea cronológica de la saga en sí. Exactamente. Bueno, pues decir que se compone la saga de dos trilogías, tenemos la primera trilogía, que es la del Profesor Layton y la Villa Misteriosa, esta de aquí, luego tenemos el Profesor Layton y la Caja de Pandora, no sé si se verá, y luego por último tenemos el Profesor Layton y el Futuro Perdido. Vale, esta sería la primera trilogía, que, bueno, a mi juicio, a mi parecer, no tienen entre sí, o sea, una historia conectada, más allá del origen de los personajes, más información acerca de ellos, pero no es que tengan tanta conexión como la segunda trilogía, que está formada ya por el Profesor Layton y la Llamada del Espectro, luego, el Profesor Layton y la Máscara de los Prodigios, que tenemos aquí, y el Profesor Layton y el Legado de los Asalani. Y luego, por medio, tenemos otras dos entregas, que son, bueno, el Profesor Layton versus Fenix Wright, que sería esta de aquí, que realmente, bueno, se puede considerar una especie de, no sé si crossover o de mezcla, ¿no?, entre los universos del Profesor Layton y de Fenix Wright. Y luego, ya por otro lado, es como la última, vamos a decir, la última entrega, ¿no?, que ha salido, que es el misterioso caso de Layton, ¿no?, no recuerdo el nombre. Y el Legado de los Millonarios. Exactamente. La conspiración. Catriel y la conspiración de los Millonarios. Estas dos entregas son las únicas que he completado yo, y justamente no son de las sagas principales, de la línea principal. No, exactamente, son como independientes, ¿no?, realmente. Pero está muy bien, puedo decir que me han gustado, a pesar de que, bueno, aquí combinan esas dos franquicias, ¿no?, esos dos personajes tan emblemáticos, porque Fenix Wright tiene más historia detrás, tiene otra... Sí, exactamente, tiene otra saga, su saga, ¿no?, pero es una saga muy querida, y en este caso, claro, Fenix Wright es un abogado. O sea, estamos hablando de que el Profesor Layton es un profesor, pues, de arqueología, si no recuerdo, de una universidad ficticia, ¿no?, inventada, evidentemente, para la saga, y, bueno, pues eso, Fenix Wright es un abogado, y este juego, bueno, esta... este... sí, esta entrega, este crossover, esta mezcla de universos es muy recomendable. Muy recomendable porque se intercambian entre sí, en momentos del juego se intercambian como su... no sé cómo decirlo, los papeles, ¿no?, sus expresiones. Vas a ser el profesor un abogado y el abogado un profesor. Rebobinamos un poco y volvemos a la primera entrega, a nuestra opinión, ¿no? Es una entrega que, claro, vista hoy en día, pues parece carente, ¿no?, de ciertas características que se vieron en las siguientes entregas, pero, bueno, es algo comprensible y razonable, ¿no?, de cualquier saga porque ha ido siempre imprescindiendo, ¿no?, mostrando lugares distintos, puzzles distintos, y es increíble porque no recuerdo el número de puzzles, ¿no?, por lo menos en la primera entrega, a ver si lo... Creo que lo pone por aquí. Lo nombraba por aquí en algún punto, ¿no? Sí, más de 130 puzzles. Más de 130, luego aquí te ponía más de 150, aquí tenías más de... más de 165. Iba subiendo, iba subiendo la cantidad. Iba subiendo, bueno, esto es una borrada aquí, claro, más de 170, más de 300... ¿365 puzzles? Buah, es una borrada. Bueno, aquí ya ni se sabe. Aquí 500 puzzles. Bueno, eso es una borrada y además, ya no recuerdo, no sé si ya desde la primera o desde la segunda, que había puzzles diarios, o sea, utilizando la conexión Wi-Fi de la Nintendo DS, te conectabas y, no sé si era semanalmente, bueno, incluso diariamente, te mandaban puzzles para que resolvieras aparte de los que ya traía el juego. Es algo espectacular. Es algo que gusta mucho. Además, porque quizás hay puzzles que te pueden recordar a otros, evidentemente, cuando estamos hablando de un número tan grande, pero no hay dos puzzles iguales. O sea, siempre hay un matiz que hace que sea entretenido y divertido. Bueno, la forma de jugar en estos juegos es, vas pasando la historia, que al mismo tiempo te van introduciendo con cinemáticas, pequeñas cinemáticas te van poniendo de los juegos, dentro de los juegos, y se basan en pequeñas historias, ¿no? En historias sobre un lugar concreto o sobre viajes en el tiempo, hay alguno también. Hay otro de una civilización antigua que tienes que ir descubriendo poco a poco y, básicamente, te ponen una imagen estática donde tienes que ir clicando en distintos lugares, distintos objetos, personajes, ir hablando con los personajes que te aparecen en esa imagen para ir descubriendo el misterio, ir descubriendo, encontrando pistas, descubriendo poco a poco el misterio en sí y, además, resolviendo puzzles dentro de esas pequeñas escenas, ¿no? Exacto. Van pasando escenas. Y no son juegos precisamente cortos. Hay momentos del juego en el que te obligan a resolver una cantidad determinada de puzzles para poder avanzar, ¿no? Sí. Resuelve 50, 75, ¿cierto? En cada escena tienes varios puzzles que resolver y, además, vas pasando a otro lugar del mapa para ir a otra escena y tienes que resolver otros cuantos puzzles para ir descubriendo así, poco a poco, y seguir avanzando en la historia principal. Luego, hacer referencia a la banda sonora, que la verdad es que a mí, por lo menos, me ha gustado particularmente. No es que sea muy compleja o que sea algo que, no sé, que te llame tanto la atención como otros juegos, pero, no sé, tiene su punto y, sobre todo, las canciones que sonaban a la hora de resolver puzzles, no sé, te... había algo ahí. Te ambienta en el puzzle, te da así como un poco de intriga a continuar, a incluso impulsarte a descifrar ese puzzle, que son puzzles que a veces no son muy complejos, a veces son bastante sencillos, pero a veces son complicados, a veces es difícil y... Bueno, lo que es difícil muchas veces es verlo desde otro punto de vista. Exacto. Porque estás... claro, hay veces que piensas que siempre tiene que haber una respuesta concreta y la respuesta puede ser que no hay solución, por ejemplo. Exacto, por ejemplo. Pueden ser cosas tan extrañas como esas. Eso es respecto ya a la jugabilidad, a la forma de jugar. Exacto. Porque los puzzles, pues, eso, están muy bien pensados, son muy ingeniosos y para un niño, pues, puede ser complicado resolverlo, yo creo. Sí. De hecho, nosotros, al principio, cuando empezamos a jugar la saga, que empezamos, como dijimos, con el legado de los achalantis, muchos de los puzzles decían yo, esto lo resuelve un niño, si es que no tengo ni idea. Un cálculo matemático complicado, extraño, difícil de deducir, pero también es verdad que los niños tienen, a lo mejor, más capacidad creativa, capacidad de salirse del mapa, de salirse de la respuesta típica y, a lo mejor, lo pueden resolver más fácilmente, pero sí es verdad que cuando, a lo mejor, eres más adulto, te parece que es un mundo, que es muy complicado resolverlo, salirte de esa típica respuesta que darías a 2 más 2, que es igual a 4, y a lo mejor el más no era un más, sino que era una multiplicación que estaba con un símbolo extraño y era un 8, o era un... Sí. No sé, puede ser cualquier cosa. Luego, por ejemplo, tenemos los picarats, es como una especie de moneda que conseguimos cuando resolvemos los puzzles, ¿no? Entonces, al principio, si los resolvimos, sin ningún tipo de consejo nos dan, o fallo, ¿no?, o equivocación, si lo hacemos a la primera, bien, pues nos dan, a lo mejor, 20, 20 o 25 picarats. Y luego, eso lo podemos utilizar para, exactamente, pedir pistas para algún puzzle quizás más complicado, y entonces podemos resolverlo sin necesidad de estar, a lo mejor, mucho tiempo dándole ahí al coco. Hasta aquí este especial de Profesor Leighton. Entonces, queríamos comentar sobre esta saga, eso sí, recomendarla, que desde luego nos parece un juego muy interesante, no piensen que es infantil, porque sea de la DS, de una consola así, pues muy... tan portátil y tan utilizada por niños. Yo creo que hay que darle una oportunidad y probar alguno de estos juegos para que vean que hay que darle ahí, machacar la mente y exprimirla para resolver todos estos puzzles. Exactamente. Así que... Y a ver para cuándo una siguiente entrega, ¿no?, de la saga, que hay rumores, hay intención por parte de Level 5. A ver si se animan con Nintendo Switch, que también es portátil. Vamos a ver, vamos a ver. Sería un puntazo, estaría muy bien. ¡Hasta mañana! Hasta mañana. No dejéis de jugar y no dejéis de vivir. La verdad es que este era más complicado que complicado, ¿eh? Sí. Ya no recuerdo. Creo que incluso los de la primera eran más difíciles que los siguientes. Pues seguramente. Gracias. Gracias. Gracias.